Nos daremos a lo largo de la tarde del día de hoy el desglose exacto y concreto para que ustedes tengan esas cuantías. Son 10.600 millones de euros esta primera respuesta de la primera de las fases de este plan de respuesta inmediata de reconstrucción y de relanzamiento de la Comunidad Valenciana. El número de militares, de policías nacionales, de guardias civiles desplegados por el Gobierno de España en la provincia de Valencia ha pasado de 7.300 efectivos a 14.898 efectivos. Repito, 14.898 efectivos. Estamos patrullando principalmente porque no queremos que nuestros vecinos tengan que sentir la inseguridad que han estado sintiendo estos días a causa de diferentes robos que han habido en todas las localidades afectadas. Y consideramos que la policía no está cumpliendo su función debidamente y por eso los vecinos salimos aquí a patrullar porque ya está bien de que nos estén robando porque ya creo que la gente ha perdido bastante como para que tengan que sentirse inseguros por la noche. Realmente por seguridad llevamos también las herramientas de que las luces para que nos vean, nos escuchen llegar y con eso tener un poco de esperanza de que la gente tire a correr. Muchas veces no será el caso pero hay que intentarlo todo. Yo creo que aunque ahora haya ejército y eso no tienen vergüenza la gente para robar. Los vecinos de Paiporta no hemos hecho nada de agredirles ni nada. Lo único que es avisarles que salgan de nuestro pueblo, que no vengan a hacer el mal porque si ya tenemos esto ya es demasiado como para que encima vengan a robarnos. Continuamente vienen camiones con coches, continuamente. No dejan de pasar con camiones, con los coches, grúas con los coches. Han hecho varias torres de altura y van subiendo unos encima de otros, los van poniendo. No paran de traer coches. Mis coches están perdidos. Teníamos tres coches y una moto y otro coche de trabajo y lo hemos perdido todo. Está todo perdido. Hay mucha gente en este caso, ¿no? Mucha gente. De aquí yo creo que nadie ha salvado el coche. De esta urbanización mía nadie ha salvado los coches. Si no vienen los reyes no viene la televisión. Si no viene la reya no viene la televisión. ¿Dónde está el presidente del gobierno? Si uno mira las imágenes de la visita del pasado domingo, es muy fácil diferenciar aquellos que manifiestan su ira, de una manera legítima, por su frustración, por la situación que están viviendo, de otros grupos ultras perfectamente organizados que iban a tratar de hacer el mayor daño posible. A mí no me van a desviar de la atención fundamental. Los protagonistas son los ciudadanos afectados, son los familiares de las víctimas, las víctimas, la reconstrucción y el relazamiento de esta provincia de Valencia y otras que se han visto afectadas por esta emergencia climática. En anteriores ocasiones he llegado a decir, y se ha criticado por parte de algunos, que el cambio climático mata. Y lo estamos viendo, por desgracia. Y tenemos que adaptarnos a esta realidad. Y tenemos que adaptarnos a esta realidad.